Universal Control es una nueva forma para trabajar en todos tus dispositivos Apple a la vez. Con este podrás hacer cosas como utilizar el trackpad y teclado de tu computadora para controlar e interactuar en tu iPad, así como arrastrar y aventar contenidos de una plataforma a otra. Por ejemplo, tus dibujos y diseños que haces en tu iPad podrás aventarlos directamente a programas que utilices en tu Mac como Final Cut. Así te ahorras el proceso de exportar en tu iPad y enviar a tu Mac. Para esto, aparentemente, solo tendrás que poner tus dispositivos lado a lado y agitar el cursor. También para este tema de conexión entre dispositivos, llega AirPlay en Mac. Entonces, si la pantalla de tu iPhone o iPad es muy pequeña para algo que quieras enseñar, ahora podrás utilizar las pantallas y bocinas de tu MacBook o iMac para enseñar ese contenido ahí. Si te gustó el video, ayúdame a gustarlo y compartirlo. De verdad, me ayudaría mucho. Para Ingenus, yo soy Diva del Malo. Nos vemos a la próxima.